No te pido que me quieras cien por ciento, ni te imaginas si me quisieras un poco Eres mi alegría, retazo de vida mía, mi botón, del hilo en mayo, mi brisa fresca de agosto Como te amo es el amor por el llano, por el chante y el cuciana, el metal y el orinoco Que te cuesta regalarme una sonrisa, realmente es poco lo que te pido Que yo estaré cerca de tu fundación, si por si acaso un día te precha cupido Te pediría solamente que sonrías y me comprometería a darte amor definido Como mi llano es valdío y orejano, así es el amor por ti, probará que no es fingido No le temas mi amor a los comentarios, que no estarán cuando unamos los destinos Que de locura sonarán el vecindario, que la más bella se la robó un campesino Y no sabrán el rumbo de ni alazán las lluvias, borrán las huellas y perderán el camino Probarán las mieles de un cariño sincero y el amor de un buen llanero que es más puro y más genuino Se morirán de envidia los que no pueden, verse tan bellas caminando entre palmeras Se morirán de envidia los tulipanes, al no tener tu aroma ni hierba buena Se seca el amor cuando comienza el verano, pero se pone prontoso al llegar la primavera Tiene tropiezos, estación y cabañuelas y el regreso del invierno no permite que se muera Alza la frente mujer, no he querido reprocharte Sabiendo que soy tu amigo, no deberías molestarte Tanto amor y es para ti Vuelve y sonríe como antes Dime sin ninguna pena ¿Qué hago para olvidarte? Ya te perdí una bestia insuficiente Nunca he llegado a culparte Fueron cosas del destino que cruzó nuestros caminos por simular un romance Cielo encantado que me dio con tanto anhelo Tu delicado contraste Y nos quisimos tú y yo Pero todo terminó, los dos fuimos incapaces La canción está dedicada a todas esas bellas y hermosas ramas Que hacen vida en nuestra entidad Estas trullanas lindas, bellas y hermosas Dile a tu nuevo querer Que se olvide del pasado Lo que se fue con el tiempo Es mejor no recordarlo Tú que fuiste para mí Como un sueño realizado Primer amor en mi vida Los demás me han lastimado Aun siendo tarde Recuerda que aquí en mi pecho Hay un lugar apartado Por si decides volver Con frío al amanecer Encuentres donde pasarlo Alza la frente y no le temas a la vida Ambos estamos pecando Él tiene que comprenderte Yo también supe perderte Y hoy estamos mano a mano Gracias, 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 gracias